El cine español brilló con luz propia en una gala donde sobraron los motivos para celebrar. Y es que no hay premios sin una gran fiesta. La habitual after party Bururú Keep Walking reunió a lo más notable de la gran pantalla para brindar otro año más con la firma de whisky escocés Johnny Walker. Me ha dado muchísima alegría que tanto Pedro se haya llevado mejor guión y mejor película. Se lo merece totalmente y que este año haya recaído en Antonio Bandera la mejor actuación, la verdad que es maravilloso porque ya era hora. El exclusivo Palacio del Limonar se convirtió en el lugar de encuentro y celebración de más de 500 actores, actrices, directores, personajes del mundo de la cultura, influencers y empresarios. Bajo el lema Keep Walking Cine Español, la firma de whisky que celebra sus 200 años mantiene su compromiso de apoyar nuestra industria audiovisual. Cada año te das cuenta de que la industria, que lo es, crece exponencialmente y cada vez somos más preparados y con más talento. Hay que apoyar también, ahora que va muy bien, pero en todo. Y me encanta ver gente de la cultura porque el cine es cultura. Yo creo que es importante que se apoye esta causa y que el cine español sigue siendo potente como es hasta ahora. Santiago, Segura, Paco, León, Jorge Lorenzo, Pablo Alborán son algunos de los rostros que pudieron disfrutar de la noche malagueña y brindar con High Balls Johnny Walker. La after party también estuvo llena de looks sorprendentes. Una seda salvaje con una camisa de chorreras, al de eso le lleva una, yo llevo una a mil chorreras. Y bueno, básicamente lo que me hacía gracia eran los zapatos de Manolo Blanick. Y quería arriesgar un poco también con el tema de la capucha y hacer algo un poco diferente, que yo soy también diferente. Llevo un vestido de mis amigos de Second Skin, los diseñadores, Antonio y Juan Carlos, con zapatos también de Second Skin. Y me gustaba llevar aquí un vestido corto porque siempre estamos acostumbrados a que el dress code de los Goya sea esta cosa de largo. La ciudad del sol de Picasso, de María Zambrano y, como no, de Antonio Banderas, celebró una noche única que perdurará en el recuerdo.